¿Dónde estás? ¿Qué me paro de ganas de tus labios que estás? ¿Dónde 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 estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? 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 Cómo será, no lo sé, será bonita, será billota Cómo será, no lo sé, será gordita, será tacota Cómo será, no lo sé, pero cómo será, no lo sé Pero yo, yo la quiero así Que baile con la que va a bajote Y de cintura ya me lo sé Que baile con la que va a bajote Y de cintura ya me lo sé Don Facundo Gracias Don Facundo Complaciendo ahí con el tema de Jovenaje Ahí a A Rico Tobar A Rico Tobar, por supuesto Complaciendo ahí a Don Facundo Ahí que se encuentra disfrutando ahí Con la parejita, en la pista de baile Yo creo que sí, vamos a complacer ahí a la familia Mendoza Que gracias a ellos estamos compartiendo con todos ustedes A seguir bailando Y la música sigue Y sigue Y las rancheritas Y la riquidosa La número 18 18 Y la riquidosa El color de tus ojos Enfrentó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y me quedo hasta con el río Y siempre digo que pido a verte el sábado a la vez El color de tus ojos Se robó mi atención Que te voy a vestir dentro de mi corazón 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 En la oficina que tú eras el señor que se ve en realidad Te usas tanto, eso es toda la vida No sé qué hemos ganado, no sé si te ha pasado Que si pudieras que veras que no he estado vivo Sin nada, eso que siento no se puede encontrar Dígame que me sonrón, si te borras no me noto Yo solo sé que de ti me enamoré Ay amor, yo solo sé que de ti me enamoré Ay ojitos, que ojitos, que ojitos, oh Dios Déjame decir lo que sea, el señor que se vuelve en realidad Me gustas tanto, eso es toda la vida Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudieras que veras que no he estado vivo Sin nada, eso que siento no se puede encontrar Dígame que me sonrón, si te borras no me noto Y yo solo sé que de ti me enamoré Pero sé que de ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Y ahora Y ahora No puedo olvidar Ay, ay, ay No puedo olvidar Ay Como tú lo sabes, brother Quisiera morir Quisiera morirme en una buena vida Porque sé de amarte me da con problemas No te venís más Y a mí no te laran Las ganas de verte no sirva con nada Quisiera morirme en una buena vida Y luego me arrepiento Y me ganas de verte Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime que dijeron los árabes de piedras Que es con tus ojos el ruido diga Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Hoy no quiero saber que es tu vida Hoy con sus besos son un milas llenas A la vez de más o menos nacido riendo Hoy que como lo digo nacido riendo Nacido riendo Te sigo queriendo chiquitita Gordita De mi cantinero No sabes divinas Pero es con tus ojos el ruido diga Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber que es tu vida Hoy con sus besos son un milas llenas Más de vez de más o menos la sigo queriendo Porque tú no lo sigo queriendo La sigo queriendo Vaya por acá seguimos compartiendo con más El comodio de nuestra música por supuesto A los grandes amigos que se encuentran ahí disfrutando En la pista de baile Muchas gracias mis amigos Muchas gracias Vamos a complacer ahí A la familia Mendoza siempre Muchas gracias ahí Por la comienza Seguimos compartiendo y complaciendo A los grandes amigos también De producción en la grande de Sorrelán A los grandes amigos de Calera Producciones Saludos mis amigos Con la familia Mendoza Por ahí Pasan cuando vas a ser listado Y que podamos ser un placer ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Para! ¡Primo! ¡A la roca mima! ¡Primo! Un poquito se chocará con la mía, con el más buenísima día Si no sabías la que sento por el tronco, no te veo pasar Yo prendería, porque te tengo que ver, te tengo que ver, te tengo que ver En este día, 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 yo ni te quiero gustar Pasó mi noche, pensaba en amor, para que se tenga de ti Y decidí todo lo que mi hermano, con tu sonrisa, inspiras Y me desciendo de mil brazos mías, que me se nos miran Cuando veo la celula, tú decir lo que tiene que mirar Es que mi pobre corazón, se me ve loco y se está bien por ti Quiero entregar que no vivo y solo lo que me sentí, cariño Es que mi pobre corazón, se me derecha y que no escuche mi voz Quiero llegar, quiero llegar, vivir contigo, vivir contigo, vivir contigo y sonidos Sosidos 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 Y las cosas que imitan Y el mundo de mi vida Ay, nada como luchar Con la gracia y su necesidad Ay, que hacer un poco bello No valorizar Y que vive el amor Viva esta vida que haría yo no yo No, no, no Yo no creo que no yo No, no, no Crea la lucha de los gran vecinos Ay, ay, ay Y que vive el amor Vive el amor Vive el amor Viva la grandeza que hay en nuestro territorio Mi amor Ay, javi Vamos al primo Ay, ay, ay Amorcito 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 Ponga mi canta bonito, quiero sol y flor, yo no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a gritar que algo pueda lastimarlo Dime si caminco piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime no me cuento Dime si caminco piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime no me cuento La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Hey! 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 ¡ Que el mundo, con su locura, no se puede detener Con ellos y así, siempre caminan En muchas miradas de ellas, con ellos de ahí Me quedo quedada, yo siempre andaba con los ojos Con ellos y así, siempre caminan En el retorno, y nos miramos allá, a la más Eso, eso es el trigo Sigo complaciendo, con una de las peticiones A alguien que nos había solicitado, ahí el amigo Don Facundo, por supuesto, de la familia Mendoza Así que vamos complaciendo con esto Algo muy solicitado, por supuesto, ahí Para que siga bailando, disfrutando Ya que nosotros, estamos en nuestro último set musical Así que, esperamos que la sigan disfrutando De la alegría que se vive Hasta el amanecer ¡Venga maestro! ¡Para toda la bola de miniosos! ¡Alejo el chingo! ¡No hay para Nuki Morales! ¡Amosote! ¡Alejo! ¡Alejo el chingo! Se quitaron todos, se quitaron todos Y son de mí vivir la guerra, y no me voy a morir Me vuelve que a salir de la esquina, me vuelve que a salir de la esquina Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que muera Ya no es tu mano, va a ser de gente, y listo, vamos a hacer que en guerra Y nos llegamos y van a morir Todos pensaban que estaban muertos, y me llamaban a mil lugares Y de excepción vamos enemigos, cuando subieron que estaban vivos Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que muera Ya no es tu mano, va a ser de gente, y listo, vamos a hacer que en guerra Y nos llegamos y van a morir Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que caga, que caga, que caga Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que caga, que caga, que caga Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que caga, que caga, que caga, que caga Mientras eso vamos a dar, que caga, que caga, que caga, que caga, que caga Y también puedo decir vivir el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Que me tengo dentro Vamos a continuar señores Y a la parte final de nuestra presentación Acá con todos ustedes Así que a disfrutar de lo último Con la música nuestra Es la música de la riquitosa señores Para ustedes con cariño Miren Esto que será de esta manera Te amo para siempre Mi amor Tu nombre es para mi colorita hermosa Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera darte lo que voy a mirar en un momento Quiero decirte que eres parte importante de mi vida Quieres tú mi consistida Quiero que sepa Vives en mis pensamientos Y no hago más que estás pensando No te lo que voy a mirar en un momento Que llegue el día de que vuelva a encontrarte Quiero decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablar, bebé Que de ti me enamore Que me gusta que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo ir tan sin verte Que me muero por sin irte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Te amo Machita Te amo para siempre Y para siempre llamaré Recordando este recado Que me gusta Y esa forma de hablar, bebé Que me enamore Y que muero por besarte Y decirte Que me gusta que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Y ya no puedo ir tan sin verte Que me muero por sin irte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Para siempre Hasta las cero horas, señores A seguir disfrutando, a seguir gozando Que nos suelte su pareja Complaciendo con más de las peticiones Que nos habían solicitado ahí los amigos Para eso estamos y para eso vinimos Para complacerles Para la familia Pendoza Siguiente, aplaciendo Sí, 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 sí ¡Ay, ay, 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 ay Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Me será en el reclamar Mi mujer, mi mujer me dejó Me será en el reclamar Yo tomo vino, bailo charanca Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanca Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barato Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el barato Si, 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 si Y pasear con los amigos Y pasar con las amigas Y pasear con los amigos Y pasar con las amigas Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco en el barato Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco en el barato Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el barato Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el barato Música Caminando por la calle me encontré Margarita, bonita, muy contento yo su nombre me encontré Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Margarita, bonita, muy contento yo su nombre me encontré Y me dijo Teresita Teresita, me te vamos a bailar, Teresita, me te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dedicar Música Margarita, muy contento yo su nombre me encontré Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Margarita, muy contento yo su nombre me encontré Y me dijo Teresita Teresita, me te vamos a bailar, Teresita, me te vamos a gozar Teresita, me te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dedicar Para mi amosote, Susi Amosote Ay yo Me voy a matar tóxica Si, 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 si Si, 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 si Amosote La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si, 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 si Si, 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 si Le vibrará ya pasó Ánimo, mi amigo, tú bien, si ya vamos, ya no vamos a descansar Bueno Vaya señores Vamos a seguir compartiéndolo con todos ustedes Ahí lo piden Más de las canciones, por supuesto Con el listado para complacer a A la familia Ok, eso viene a continuación Esa canción es de esta manera Claro que sí Complaciendo y saludando A la familia Mendoza Ya por ahí se están Pocho Muy temprano, Pocho Con el lado del pasado Del mar que me he cortado He chido un cabrón Que se diga malo Muchos han tratado Tomar y de fondo Cuando me he negado Cuando me he aprendido Que me sigan movidos Hay que celebrar No importa el motivo Un beso de gusto Vento por las amas Y por los amigos Así como los cabrón Así como los cabrón No te he tenido razones Que siguen en mi mano De mis corazones Vivo en tu apariencia Y en fin de la vida No hay de nuevo No hay de nuevo Chorís No hay de nuevo Chorís De mis corazones De mis corazones Y en fin de la vida No hay de nuevo De mis corazones 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 Para mis amigos Cuando no hay dinero Y ellos los requeridos Serán agradecidos Yo tengo necesidad Y significado De mis corazones Para mi corazón Con las cantidades De amigo ahí abajo Yo no fui a mi banco Esa es mi clase Ahora que estoy parado De mis corazones 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 Hoy me tomo trago Y me voy pa' el cielo Y llevo a sus refuerdos Señores vamos a seguir Compartiendo música Ya casi, casi, casi La parte final A todos ustedes Gracias por habernos acompañado Ustedes casitas Disfrútenlo De mis corazones 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 Sabón Comunicación De mis corazones De mis corazones De mis corazones De mis corazones Que te llamen Muchas gracias Conmigo Bailar, pollo Bailar Eso, eso, eso Hey, 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 hey Vamos, Mayra A bailar Eso Yo conozco Un poco nerviosa Y yo la tengo que llamar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar Es que la corres bendigosa Y yo tenés a plantar Le voy a tocar una copia Y sé que la voy a encantar De amigo Maynor Cuéntale, doctor Sabor Uy De amigo poncho Uy, 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 uy Flor del mensaje Eso, ocho Desarado el cerro La cosa es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una comia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y yo quiero hacer la amar Le voy a tocar una comia Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una comia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y yo quiero hacer la amar Le voy a tocar una comia Y sé que la voy a encantar ¡Ey! 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 ¡Ey Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Gracias a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Y todas las alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. Hay muchas alejas, escuchar a la familia Roja de Limposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!